¿Te gusta el jamón? Ven este fin de semana a la Feria Captur, visita el stand del Ayuntamiento de Calamocha y participa en un jugoso sorteo donde el premio será Tu Peso en Jamón. Comprá tus boletos, entre todos los vendidos sortearemos el gran premio. El ganador pasará por la báscula y se llevará su peso en jamón serrano. Tu Peso en Jamón, una iniciativa del Ayuntamiento de Calamocha en colaboración con los jamoneros Aragonia. Casa Domingo, El Calamochino, Jamcal, Jamones la Ayunta y La Tomasa. Porque Calamocha es jamón.